También hay que… ahora, esto es una recomendación fraterna, respetuosa, que no busca de ninguna manera limitar la libertad de expresión. Aquí te permite todo. Nada más que acuérdense de que ya estamos en víspera, un poco anticipada, pero ya estamos en víspera, de elecciones. Entonces, cuando se señala a personas, hay que procurar que no sea porque tengan posibilidad de ser candidatos o aspirar a cargos. Ustedes son serios en sus investigaciones, pero siempre en la historia de México, la sucesión presidencial levanta muchas pasiones. Los fines de sexenio, ¿cuándo se van a dar los cambios? Entonces, vamos todos a ser muy profesionales, muy objetivos y no entrarle a la politiquería. Es una recomendación respetuosa, nada más, pero con toda la libertad que tiene. Sí, entendemos esa parte que existe, por supuesto que existe esta parte también, sin embargo, bueno, el expediente ahí está. Sí, y hay que hablar, pero digo, tomar en cuenta eso. Como se dice en la literatura, no hay texto sin contexto.